Buscar y destruir. Hunters, defendamos los objetivos. ULTIMO MINUTO. Eh, perdimos la ronda, preparémonos para la siguiente. Buscar y destruir. Hunters, detenemos el objetivo para ganar. ULTIMO MINUTO. Aseguraste el dispositivo. ¡Gaminosos en el área! Tengo MOC por aquí. Queda un minuto. ¡Gaminosos en el área! ¡Gaminosos en el área! ¡Gaminosos en el área rápida! Colocando la bomba en alfa. Bomba colocada, establecer el perímetro. Abogado, se encuentra con el número de abogado. 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 ¿Captain? Dude, I need to set a new headset. I can't hear shit in these things anymore. Well, maybe she actually wore them properly. No, no. Why is this the power? I can't hear anything now. I can't hear anything later. I can't hear anything later. Ready? I can't hear anything later. Let's save the headset! I want to start a new headset. Caen en el bronquio Buscar y destruir Hunter 1, coloca una carga en el objetivo y detonala Carga asegurada Un amigo, el ladro Ah, fuck, he's lit, he's on it ¿Qué es el otro cura arriba? ¿Qué es el otro cura arriba? ¿Qué es el otro cura arriba? Hunter 1, aseguramos la zona en los objetivos. El enemigo colocó la bomba en alfa. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al bomba! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Suscríbete al bomba! ¡Ahora ganemos otra! ¡Uff! ¡Full! ¡Suscríbete al bomba! ¡Suscríbete al bomba! ¡Buscar y destruir! ¡Hunters, defendamos los objetivos! la bomba se colocaron en alfa oh f*** oh yeah he was f***ed preparemonos para la siguiente cambio de banda buscar y destruir hunter detenemos el objetivo para ganar en movimiento carga asegurada en movimiento en movimiento en movimiento en movimiento preparemonos para la siguiente just killed three of them don't remember asking but also oh f***ed oh f***ed thank you cambio de banda que hacemos la misma o que buscar y destruir no 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 objetivos no no enemigo no 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 completa la misión completa la misión perdimos la ronda preparémonos para la siguiente cambio de banda cambio de banda asegura asegura el dispositivo asegura el dispositivo den la la en la an la es la 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 fue la No, es que a una media se esconde ahí No, pero, ¿tienes deseado yo de pegar ese tiro o no? No, nada necesito Dígale que use la... Ataque aéreo, aliado en camino El enemigo con los problemas A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Quiero... Quiero... ¿Verdad? 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 Dejad, qué no le entran a usted Después con la puerta adelante Me caían a mi pueblo otro lado O lo puedo ir atrás ¡COOÑOOO! ¡Muchas gracias! ¡Lyvito! ¡Lyvito! Muy bien, muy bien ¡Pobby Darien! ¡Buenos! ¡Solcio! ¡Caiga! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Qué difícil! ¡Buenos! ¡We're finally the minorities! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!